And heaven for my children Heaven? No, and heaven No, and heaven And heaven And heaven And heaven Mi padre es... El diablo El diablo Qué bueno que hubiera hecho Ojalá no Si hubiera hecho te hubiera aliado con los judíos, oíste? Y te hubiera hecho un putazo en el Irak Pero yo soy judío, ¿no? ¿No me faltan los judíos? Claro que tengo que ser los judíos Me falta el respeto de sus famos, viste? Los judíos ahorita están partiendo de la madre a Irak Y en Estados Unidos Y me interesa también Todo el futuro común de la economía Circula en el pueblo árabe Bueno, a Cristo mi respeto De hecho